Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. 300 días y 100.000 bajas en Ucrania, la invasión que Putin no soñó. El derrotero de las tropas de Rusia en territorio vecino solo dejó devastación y múltiples de conflicto que quedarán registrados para un juicio futuro. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. 300 días de resistencia se cumplen hoy en Ucrania. 300 días desde que el 24 de febrero Putin decidiera invadir el país vecino bajo la excusa de la desnasificación, prometió una operación especial relámpago que en apenas tres días colapsaría Cube y terminaría con el gobierno democrático de Zelensky. Sin embargo, los planes no marcharon como el ejército ruso y los mercenarios del grupo Warner le prometieron al jefe del Kremlin. Por el contrario, las humillaciones se concatenaron a una a una para sorpresa de los popes rusos y del resto del mundo. Ahora Rusia estaba a pocas horas de registrar 100.000 bajas entre decesos y heridos en el frente, una cifra descomunal que nadie había creído al inicio de la contienda. La contabilidad corresponde a los datos que a diario informa el Ministerio de Defensa de Ucrania. A esas pérdidas humanas que parecieran no importarle a Moscú, debe sumarle casi 3.000 tanques, 6.000 vehículos blindados, 2.000 piezas de artillería, 400 lanzaproyectiles, entre otros. Putin blandió la advertencia nuclear desde el inicio de la operación especial, pero su palabra parece haber perdido tanto valor como el poder de fuego de sus tropas. Decía que si se contraatacaba sobre territorio ruso, la respuesta sería apocalíptica. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los secretos mejores guardados de la KGB, perdona, que es que es la KGB. Después también tiene otro que es OVNIS en Ucrania, temática que solemos tener en este programa, y los cuentos de la Gárgula. Buenas, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un saludo para todos y sobre todo a ti, y gracias por entrevistarme. Nada, es un placer, el placer es mío que estés en mi canal, porque gente de tu calibre pues le da, le da pues caché y lo que yo quiero, seriedad y rigor dentro de lo que es mi humilde programa y que mis seguidores pues también te conozcan, acercarte a ellos. De hecho, luego tendremos unas preguntas, si te parece que lancé a las redes y algunos las han trasladado porque te conocen y querían y tienen cierta inquietud por acercarte estas preguntas y digo hombre, pues ¿por qué no? Vamos a hacerle preguntas a Mercedes y que ellos pues también se sientan participativos dentro de mi programa. Pero vamos a comenzar y ¿qué podemos contar de tu último libro? Los secretos mejor guardados de la KGB y después tienes otro que es de temática OVNI, que lo hemos dicho antes, OVNIs en Ucrania. Sí, a ver, te has leyado con mis libros, ¿vale? El primero fue el de KGB y el último fue de los OVNIs. De hecho, se me ocurrió escribir este libro de los OVNIs en Ucrania porque claro, mi sueldo es mi sueldo, tampoco me daba más. Y entonces, claro, quería colaborar y ayudar a la gente de Ucrania. Entonces he hablado con una asociación ucraniana humanitaria y la venta, la parte de venta de este libro va a una asociación que ayuda a la gente ahí en Ucrania, digo, para poder ayudar. Por esto, a ver, el libro es pequeñito, no es grande, he intentado sintetizar muchas cosas y claro, y así de esta manera podría ayudar. Aparte de que me apasionaron los OVNIs, claro, esto ya... Vamos a ver, también es mi temática, ¿eh? O sea, no, a mí me encanta, bueno, también un poquito la parapsicología, pero yo a mí me gusta mucho el tema OVNI, hablar de OVNIs y bueno, todo lo que hay actualmente alrededor de este mundillo del misterio relacionado con los OVNIs. Y bueno, yo he estado leyendo, te he estado leyendo algunas entrevistas que te han hecho, partes de tu libro, etcétera, etcétera, y me ha llamado de este último libro de OVNIs en Ucrania, una cosa que es la SETCA o el proyecto SETCA-NA y el proyecto SETCA-MO. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? Porque es muy curioso, yo lo he leído, yo lo sé, pero los que nos están viendo quisieran saber más sobre estos proyectos. Sí, claro, el proyecto SETCA era un proyecto secreto, de hecho SETCA se traduce como La Red y se organizó en 1978 y terminó su labor, aunque bueno, yo lo dudo que terminó, tengo ahí serias dudas, en 1990. Por lo menos oficialmente está terminado. Y claro, SETCA, para abordar el asunto, nunca han hablado de naves extraterrestres. Lo que era, era el estudio del fenómeno anómalo aéreo. O sea, se centraban qué es lo que pasa en el aire. Jamás han dicho abiertamente que estaban buscando OVNIs. De hecho, o sea, ya cuando ves la documentación, ves que sí lo que estaban buscando. Pero cuidado, los OVNIs en la Unión Soviética empezaron a buscar en 1928, que no es de 47 el fenómeno que estaban buscando. De hecho, hay documentos que se organizó una expedición en 1928 a Kazajstán para observar los objetos voladores. Claro, curiosamente, la documentación sobre esta expedición no existe. Solo hay un un rapor de estos que dicen que se organizó la expedición, pero que vieron allí, pues, está sigue clasificado. No se puede saber. Entonces, el programa secreto se dividió en dos partes. De uno se ocupó el Ministerio de Defensa, y este ministerio que estaba estudiando, pues, los fenómenos atmosféricos y funcionamiento de los equipos, cómo se podían afectar a los equipos militares estos fenómenos atmosféricos. Se ha tratado como ahí y también en la defensa de su territorio, porque, claro, si viene uno a un extraterrestre, tenían que prepararse para eliminar al enemigo. Entonces, claro, también estaba ahí como la defensa. Y la rama, digamos, más suave pertenecía a la 7KN, que pertenecía a la Academia de las Ciencias de la URSS. Entonces, claro, ahí estudiaban, pues, la naturaleza de estos fenómenos. Se medían, estaban involucrados institutos de meteorología, de electricidad, geográficos. Y durante los 13 años, 7KN reunió 30.000 informes. Los militares no salieron tanto, claro, los militares seguían siendo secretos, pero la agencia de Academia sí recopiló muchos. De hecho, hasta consiguieron salir en la tele diciendo a la gente que mande sus avistamientos. Claro, esto se cerró en dos meses. O sea, han dicho que no. Nada de testimonio ni nada. Vamos a controlar lo que está pasando. Y de estos 30.000 informes que recibieron, pues, lo han explicado científicamente casi todos. Solo 10% se quedó sin explicación porque no han encontrado una explicación razonable. O sea, estamos hablando de unos 300 casos. O sea, que son muchos casos sin explicación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.